En vacaciones en este lunes 21 de enero con ustedes, nuestros animadores Rodrigo Díaz y Maura Rivera. ¡Hola, Jaimito! ¡Qué lindo lunes! ¡Qué linda temperatura! ¡Qué todo está bonito acá en el estudio! Estoy junto a Maura Rivera. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estuvo ese fin de semana, Jaime? Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Con luna de sangre. Oye, sí, qué maravillosa la luna. Maravillosa la luna. Y nos llenó de energía, Rodrigo. Estamos llenos de energía para comenzar este ronjo en vacaciones. Y el festival del Guaso del Muey, que es tú. ¡Increíble también! Lo pasamos muy bien con la Maura. El sábado hoy tenemos Reina, además. ¡Sí! ¡Nuestra Santal! Maravilloso. ¡Santal galloso! Chica. El viernes pasado quedó pendiente la calificación de nuestro curado. Es verdad. ¿Se acuerda usted cuál fue la prueba? Bueno, teníamos varias pruebas, pero esta, la del Equipo Azul, la que quedó pendiente. Podemos ver, Jaimito, la presentación del Equipo Azul para que la gente lo recuerde en su casa. Vamos a revisar. Aquí está. Pongan mucha atención. ¡Adiós! 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 Estábamos revisando la presentación del Equipo Azul que tuvo un 4-6. Un 4-6, así con el público. 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 Exactamente. Pero también queremos saber la calificación que puso nuestro jurado, que el día de hoy no está, pero tenemos un video con la calificación, Jaime. Mi nota para el Equipo Azul del día viernes es un 6. Mi nota para la presentación del Equipo Azul del día viernes es un 6,5. Ahí están las notas, Rodrigo. Jaime, entonces, ¿qué promedio sería, Jaime, para el Equipo Azul? El promedio final es un 5-7. 5-7, Equipo Azul. Vamos a ver ahora parte de la presentación del Equipo Verde. Corre video, Jaime. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuvo una nota, Jaime, del público de un 5,7. Muy buena nota. 5-8. 5-8, la verdad, para promediar. 5-8 aproximado, para promediar. Muy buena nota, Maura, la del público. Muy buena nota, sí. Y ahora, ¿qué nota puso el jurado? ¿Qué nota ha puesto? Quiero verán si Catero Orellana. Vamos a ver. A ver. Mi nota para la presentación del día viernes del Equipo Verde es un 6,2. Y para el Equipo Verde, mi nota es, porque realmente me sorprendió, André, maravilloso. Un 7. Un 7 de Catero Orellana. Y aquí el Equipo Verde celebra a Jaime, sumado con la nota del público. ¿Cuál es el remedio? El jurado promedio, un 6-3. Wow, y el Equipo Verde se convierte en el Equipo Ganador, Jaime. Así es, de la jornada. Excelente, entonces, felicitaciones al Equipo Verde. Lleva 200 puntos, Maura, el Equipo Verde. Vamos a ver el puntaje total de la semana. Vamos a conocer, por supuesto, el total de la semana. El Equipo Azul acumula 1.300 puntos y el Equipo Verde, 1.400. El Equipo Ganador, entonces, la semana anterior es el Equipo Verde con 1.400 puntos. 1.400 puntos. Acá, entonces, Rodrigo, vamos a saber quién es el integrante que va a pasar directamente al clan. Exactamente. Y el rito que continúa es justamente saber qué categoría, si son cantantes o bailarines quienes pasan al clan. Vamos a elegir solo uno. Entonces, Rodrigo, tenemos ya a nuestro jurado, ¿a quién? Sí. Vamos a presentarlo primero, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Ya de la casa, los dos son de la casa. Fuerte el aplauso para María Isabel Suarzo. María Isabel Suarzo. María Isabel Suarzo. La dicha. Y nos acompaña, Juanda. Juan Luis Rodríguez. Un abrazo fraternal, hermana latinoamericana, que Dios se bendiga. Bienvenido. El Puma, el Puma, está presente. Qué se siente estar aquí ahora de vuelta de jurado. Yo estoy feliz, la verdad. Gracias por la invitación a TVN, a Rojo, a los chicos. Gracias por esta oportunidad de evaluarlos ahora como jurados. Los he extrañado. Ya he extrañado a mis cachorros, como les digo yo, pero hoy día voy a estar ahí imparcial. Voy a ser firme. Muy bien. ¿Y Juanda, ahí cómo está? Mis cachorros. Está bien, ¿eh? Mis cachorros. Sí. Oye, Ita. Feliz de estar acá, maravilloso. Así que, con este ramillete de talentos, el único programa que hace progresar la música en Chile. Así que, Rojo. Bienvenido, Juanda. Ya, chiquillos, están listos, están preparados. Acá en puras omnipotentes. Están pendientes de los ensayos, de la puntualidad, además de las presentaciones. Muy bien. Nosotros aceptamos cualquier regalito igual. Nos gustan los helados, nos gustan los... Sobornos, un chabuzón. La pizza los completo por este sector. Muchachos, su primera gran responsabilidad. Maura, por favor. A ver, tiene que sacar la categoría que vamos a elegir entonces. Tiene que elegir uno de los dos sobres. Una de los dos. Una de los dos. Capitane, TNT. Ya, Juan David. A ver, Juan David, por favor. A la cámara. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es... Cantinflas. Cantantes. Atención, muchachos. Cantantes del equipo verde. Por favor, un paso al frente, a ver. Todos los cantantes del equipo verde. Gracias. Uno de ustedes se va a instalar en el Clan 2019. Ellos, los cantantes, ellos. ¿Quién elige? A las dos tendencias es el jurado. Momento de tensión. Pia María y Cristian Ocaranza. En la voz de Cristian. Jaime. Aquí está. Vamos a ver. A Eds. En base a las presentaciones que vimos la semana pasada, junto a Katy hemos decidido que los dos cantantes del equipo verde que deben pasar son Pia María y Millaray. ¡Pia María y Millaray! ¡Excelente! Pia María y Millaray pasen aún más adelante porque todavía no se acaba esto. Chicas, porque a partir de ahora, la que tenga más tendencia con el hashtag del nombre de cada una, Pia María o Millaray, va a ser la que pase inmediatamente al Clan 2019 en rojo. ¡Guau! ¡Excelente! ¡Oye, Jaime! ¿Sí? Es decir que hoy vamos a saber quién es el primer integrante del clan para ya la tercera temporada, marzo. Así es. Y desde ya comenzamos, entonces, la gente puede empezar a votar por su favorita. Porque en minutos vamos a saber cuál de las dos va a pasar al Clan Rojo. Hashtag, entonces, Pia María, hashtag Millaray. ¿Alguna palabra, Millaray? A ver. No, que no me lo esperaba. Muy bien, excelente. Pero muchas gracias por la oportunidad que me dio el jurado y también decirle a la gente que si usted estima que yo puedo estar en el Clan, bienvenido sea. Así que muchas gracias por todo. ¿Y Pia María? Bueno, me sumo a las palabras de mi compañera. Muchas gracias, jurado. Muchas gracias al programa. Y por favor, con el hashtag, si ustedes quieren que yo sea parte del Clan, yo feliz de estar nuevamente acompañando a la nueva generación y feliz de estar en la casa. Está para mí en nuestra casa. ¡Excelente, chicas! ¡Felicidades, chicas! ¡Muy bien! Bueno, a todo esto, ¿cómo la gente puede postular para que sea parte también de este Rojo maravilloso y lleno de talentos? Es muy fácil, pongan atención. Aquí está. Participa en el nuevo casting digital de Rojo. Llegó el momento de cambiar tu destino. Si cantas o bailas, atrévete. Participa en el nuevo casting digital Rojo. Envíanos un video de dos minutos a tvn.cl y demuéstranos tu talento. Sé parte de la tercera temporada Rojo. Esta es la oportunidad de cambiar tu destino. ¿Qué competencia viene, Jaimito? Hoy viene una muy buena que me gusta mucho. Se encarga Cristian Alegría. Es, atención, el mimo musical. Mimo musical, juego de talentos. Cristian, ¿dónde está? Apuesto que se está haciendo el lindo. Un aplauso fuerte para nuestro mimo. Bienvenido, Cristian. El mimo musical. Bienvenido. Con piscina, con piscina. Hoy día. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, hola, muchachos. Hola, bien. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. Jaimito, tenemos a los competidores. Ya están listos, ya están preparados. ¿Quiénes son? Mira, por el equipo azul tenemos a Jamie y Juanfra. Jamie y Juanfra. Y por el equipo verde tenemos a Camila y a Ernesto. Bueno, ya lo saben, muchachos. El rito es el siguiente. Audífonos inmediatamente. Vamos, Jamie. Tienen que poner también los conceptos que ustedes crean. Y la respuesta correcta es la canción en un círculo. Recuerden no sacarse los audífonos. Y no mirar para otro lado. Y además no soplar. Aquí nadie sopla. Vamos, chicos, rápidamente. Más rápido, más rápido, Jamie. Ahí sí. Se viene. Vamos. ¿Qué pasó? Vamos, vamos, Camila. De eso se trata. Ahora sí. Atención, Peto. Música dice... Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la malda, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar. Porque tu ron solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero ser sufrido. Fácil, Jaime. ¿No? ¡Ah, ah, ah! Muy fácil. Esta es Mimo Musical. Hoy día el Mimo trajo canciones FM. Cristina, una alegría. El público ya la de, ¿no? Por supuesto que sí. Termin Mountain Fros. Ese beso que siempre prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solo que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la vuelta Excelente Cristiana Legía ¿Cómo eran estaban los participantes? Porque estaban muy caray de preguntas ¿Cómo están? ¿Cómo estaba la música? ¿Fuerte? Muy fuerte, muchísimo Demasiado fuerte la música Voy a chequear aquí los audífonos Es que la idea es que no escuchen nada Ok, vamos a ver qué escribió el equipo azul A ver, muestren la pizarra Échame la culpa Muy bien ¿Y por allá? ¿Y por acá qué escribieron, chiquillos? Hay mucha pintura por acá Dice juez Beso Beso, juez No pasó ¿La canción cuál sería? Beso, 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 beso No pasó nada con el equipo No pasó nada Jaime El equipo azul Título de la canción Así es Vamos con los audífonos Camila Vázquez Los audífonos Camila Los audífonos Jaime Concentración Sin soplar Los audífonos Audífonos A partir de este momento Se ponen los audífonos Ya están, Jaime Yo creo que ya están Música maestro La media pesadilla La media pesadilla La media pesadilla La canoche En mi medio Que vi la novia mía Que vi la novia mía Que vi la novia mía Convertida en un camión Una voz misteriosa Esto está más difícil Jaime Que me decía Que era mi conductor Y yo muy asustado Y sin saber manejar Todito le movía Pero no podía arrancar Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A la palanca Le tocaba el arranque Y nada Yo le daba manivela Y nada Le buscaba por abajo Y nada A la bomba Le chupaba Y nada Encrochaba de nuevo Y nada Redicé la batería Y nada Hasta el plazo Le tocaba Y nada Me bajaba Y le empujaba Y nada Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A mi camión ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca? Con tan buena Con tan buena transmisión Que saluda Que saluda La palanca Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A mi camión ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca? Con tan buena Con tan buena transmisión Que saluda Que saluda La palanca Yo me volví a subir Yo me volví a subir Yo me volví a subir Porque ya quería aprender Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Siquiera soy mal chofer Yo le di a toda prisa Y ya me iba a arrancar Y ya me iba a arrancar Pero en eso desperté Oí que me decían Pobrecito Miguel Está bajo la cama ¿Qué le puede suceder? Le tocaba el arranque Y nada Yo le daba manivela Y nada Le buscaba por abajo Y nada A la bomba Le chupaba Y nada Encrochaba de nuevo Y nada Revisé la batería Y nada A Tex-Rexo le tocaba Y nada Me bajaba Y le empujaba Y nada Se acabó Cristian El mimo musical Hoy día ¿Cuántas preparamos? Varia o no? Hay varias Oye pero esta estaba difícil No pueden escribir más No estaba fácil No pueden escribir más chicos A ver Vamos a ver Oye la gente ¿Qué te dice en la calle Ahora que golpeó el mimo musical? Hablas Yo también te pregunté lo mismo Eso es lo primero No nada La gente muy contenta Buena reacción en las redes sociales También hace que todo bien Gracias ¿Cuántos eventos sacó este fin de semana? Poco Solo rojo Muy poco Llame Llame Ok continuamos Equipo azul Juanfra por favor De vuelta a la pantalla La pizarra ¿Qué dice? Dice ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi camión? Y el equipo verde A ver ¿Qué escribió? Dice Le toqué la batería y nada ¿Y la máquina? ¿Y el anillo para cuándo? Ah no Se descavira Jaime La canción para ese día El equipo ganador Ah pero dice El conductor Es el título de la canción El conductor Ninguno Yo pensaba que el conductor Chico Trujillo Ya habían acertado Bueno Pero bueno Antes de seguir con el mimo Quiero llamar Quiero llamar A Milla Aray Y a Pia María Por favor Al centro del escenario Pia María Silva Porque ustedes Van a llamar a sus fanáticos A sus fans Para que voten Venga Pia María En las redes sociales A través del hashtag Pia María y Milla Aray Un llamado a sus fans A todas mis fans A la gente que sigue rojo Y que me sigue a mí también Pedirles con el hashtag Pia María Que me apoyen Para poder ser parte del clan Yo feliz de estar nuevamente Una temporada más aquí Una de ustedes dos Puede ser la primera ¿Quién será? Milla Aray ¿Por qué deberías tú estar en mi clan? Milla Aray Mantiola Quien sea Quien Está nerviosa Está nerviosa ¿Qué cosa? Quiere estar Sí Quien sea Quien Quien pase al ca Así eso Pero por favor Si ustedes quieren Voten por el hashtag Milla Aray Así Le Oye Jemito Hay que decir que también Esta elección fue hecha Por la responsabilidad Por llegar a tiempo A las notas A todas las grabaciones Que los niños Todo lo que no se ve en pantalla Buena disposición Talento Muchas gracias chicas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y la gente puede seguir votando también Por su favorita Ok Sigue el mimo Musical Jaime Por favor Cristian Audífonos puestos Vamos con la música Audífonos puestos Eso ¿Cómo está la música? ¿Está buena o menos? Está difícil No se escucha nada Vamos ¿Están listos? 3 2 1 Música DJ Beto Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Los bailamientos coquetas Y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo vacilan Y las muchachas lo vacilan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Es el baile del perrito Es el mimo musical Cristian Alegría Y es que yo tengo un perrito Esta sí está fácil Y hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Él mueve la cinturita Y las muchachas lo invitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito ¿Usted bailó el baile del perrito, Jaime? Sí, pues ¿Cómo no? El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro ¡Uuuh! Que lo baile del la'o Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo bail en poco Pide el mamo Que todos estalborotando El baile la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la linda Es porque está emocionadita El baile del perrito ¡Uuh! Que lo baile del la'o Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como Pide el mamu Que todos estalborotando El baile del perro ¡Uuh! Excelente, Cristiano Alegría Nuestro Mimo Musical Más fuerte el aplauso para nuestro Mimo Realmente excelente Se la juega nuestro Mimo A ver chicos, no pueden seguir escribiendo Nada más Audiofono fuera Jamie Equipo azul, rápidamente Dice el baile del perro Perrito ¿El baile del perro o el perrito? ¿El baile del perro o el baile del perro? El baile del perro perrito Vamos rápidamente El baile del perro perrito Perrito, perrito Y equipo verde El baile del perrito ¿Y cómo es el título Jaime? Estamos decidiendo en este momento El baile del perrito El baile del perrito Correcto para nosotros El baile del perrito entonces Punto para nosotros Excelente Yo pensaba que era el baile del perro Pensé que ellos habían equivocado También pensaba el Mimo lo mismo Yo quiero saber cuánto se demora más o menos el Mimo En preparar una canción Tres días Tres días ¿Y cómo le hiciste el fin de semana entonces? Improvisé Pero no se notó Seco, seco No, harto ensayo Parece fácil Pero no es tan fácil Hay harto ensayo Se nota, se nota Se me cae el pelo a montones Ensayo y talento, querido Cristian Así es Vamos, equipos Audífonos, chicos Tienen que ponerse los audífonos y soltarlos Vamos, Juanfra ¿Pasa algo, Juanfra? Juanfra Mi equipo contrario O sea, el equipo contrario Mira mucho al público Ya, entonces no pueden mirar al público Lo importante es que ustedes Miren al Mimo Ustedes vean al Mimo Sí Vamos, muchachos Audífonos Miren al Mimo Puestos Comienza la competencia Vamos, vamos, vamos Vamos a estar fiscalizando acá nosotros Esta que viene es AMOFM Mucha atención No tengo la menor idea Vamos A ver Audífonos No, momento, momento Juanfra A ver, momento Camila, ¿Puedes soltar los audífonos? Ritual listo Música Beto Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz, feliz en los patos Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato Tranquilo, tranquilo Horario familiar No, 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 no Estamos con horario familiar Nos está viendo la familia a la casa Eso no, eso no Es el único musical Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato De nuevo no, cuña culpa ¿Qué le pasó? El mismo musical ¡Vivo! Y lo hacemos todo el rato ¡Excelente! ¡Se acabó ya! Cristiana Energía ¡Fueron los voces! ¡Vamos Cristian! Vamos a buscar Vamos a dar vuelta Entonces las pizarras Hacia la cámara Para que la gente vea También en sus casas A ver, ¿qué dice? Equipo azul Dice Felices los cuatro Y allá Felices los cuatro Felices los cuatro Jaime ¡Excelente! Con otro pasas el rato Felices los cuatro Es el título Punto para dos equipos ¡Excelente! Entonces punto para los dos equipos Tres a dos Jaime Así gana el equipo azul Está el equipo verde con dos puntos Exacto Perfecto Ok muchachos Audífonos Audífonos No pueden mirar hacia el público Tienen que mirar al mismo Y tienen que soltar los audífonos cuando los tengan puestos Solo mirar al mismo Tampoco mirar a sus compañeros Solo al mismo Vamos Ya los audífonos Juanfra, Camil ¿Por qué? Ahora sí La idea es que no se escuche Camila Por eso tienen la música Gracias Camila No nos puedes Vamos Vamos Camila Ahora sí Atención Música Beto Dice El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha tierna en la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabio, inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da lluvias que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco El hombre que yo amo Camina en mi mente Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños El sueño suente de mi almohada Es tremendo entonces Cristian Romántico Ahí estábamos Ahí todo romántico Esto es todo difícil Muy difícil Vamos a ver Que he contestado Los muchachos Equipo Azul Juanfra y Jamie El hombre que yo amo El hombre que yo amo Equipo Azul De la Gabina Hernández Equipo Azul punto Muy bien Felicitaciones muchachos Felicidades a los equipos Pero queremos hacer Una breve pausa Y ya volvemos Con las tendencias Jaime Llamemos a Tiro Rodrigo A Pia María Y a Millaray Chiquillas vengan para acá Y están ayudando a comerciales Para alejar a sus fans Antes de ir a comerciales Hablemos con las chicas Para que llamen a sus fans A votar por ellas Hashtag Pia María Hashtag Pia María Por favor A la gente que quiera verme nuevamente En el clan Yo feliz En serio Y Millaray Otra vez decir Hashtag Millaray Por favor Si ustedes quieren Les mando un besito enorme Millaray no dio la Ya lo saben entonces Toda la gente a votar Por las tendencias No hay corte comercial Yo me quería ir a comerciales Pero no No, no, no Sigamos Porque el mimo está muy bueno Sigamos con el mimo Sigamos con el mimo El mimo musical Audífono muchachos Venga mimo Gracias a Millaray La gente sigue votando Los audífonos Ya sigue Audífonos entonces Vamos con los audífonos Vamos Camila A notar conceptos también Este es el juego El juego favorito Camila aparece Sí Es una fans Hoy esta semana ¿Ensayaste harto? Harto De hecho no salí el fin de semana Ensayando Gracias Muy bien Un profesional Un profesional para rojo Excelente Ok Audífonos listos Atención Beto Música Y ya me contaron Que te complejas De hecho no salí el fin de semana Y mira el espejo Que lindere sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De tira Cambia Prende una vela Rézale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Sentimiento Como Y el corazón Y el corazón No tiene cara No, no, no No, no Y el amor Y el amor Vive en el amor Ni con un deseo Esta canción se la debería saber Camila Jaime Nuestra reina de la bachata Le tengo fe, le tengo fe Ahí está, excelente El mimo musical Listo, nadie más escribe Entonces chicos Se pueden sacar los audífonos Sí, sin escribir ¿Qué están hablando ahí Camila? Oye, ¿qué hablaban tanto ustedes? Ernesto Bravo ¿Qué habla? Es que el Ernest me dice que es El Ernest Mi amor me dice que es bachata Porque como Pero parece que Si el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor ¿Viste que cantáis? Tú me estás diciendo que no cantáis No, lo está escribiendo Yo estoy aquí Fiscalizando Fiscalizando A ver, demos vuelta A la pizarra Equipo Azul ¿Qué dice? A ver Jaime ¿Cuál es la correcta ahí? El corazón No Noche Corazón El corazón no tiene cara Dice El corazón no tiene ¿Y el equipo verde qué escribió? Si eres gorda o O flaca ¿Cómo se llama? El corazón no tiene cara Esta Esa es la que está subrayada ¿Cuál es la correcta para ustedes? No tiene cara de Prince Royce No tiene cara de Prince Royce Jaime ¿Y por acá? Dice El corazón no tiene cara Jaime Y el título es corazón sin cara Ambos incorrectos entonces Cero puntos Cero puntos Ambos equipos Rodrigo, te parece que llamamos de nuevo a Millaray y a Pia María Nuevamente te vas a ir por acá Porque en pocos minutos vamos a conocer quién es ¿Quién será? El integrante del clan 2019 con las tendencias en redes sociales Jaime Millaray Mandiola No, la gente está votando todavía En un ratito más vamos a saber cuál va a ser Cuál de ustedes dos va a ingresar inmediatamente al clan rojo Pia María, ¿por qué debería ser parte del clan usted? A ver Porque la verdad es que me encanta trabajar acá en esta familia Hemos formado lazos súper lindos y amo lo que hago Entonces hacer lo que a uno le gusta Creo que uno no trabaja ningún día de su vida así que eso ¿Qué se siente ser de las primeras finalistas para integrar el clan? Feliz, feliz Eso quiere decir que todo lo que uno cosecha tiene frutos Por la gente y porque también estoy aquí y feliz Como les comentábamos también, además del talento es por la disciplina que ustedes tienen ¿Qué se siente estar aquí? Casi a un paso del clan rojo Mira, estoy con sentimientos encontrados La verdad porque no pensé que la primera semana iba a pasar Pensé que... La verdad es que pensé que no iba a pasar, si te soy sincera Entonces no quieres estar arrepentida de una vez en lugar a otra ¿Ah? Pensé que estabas arrepintiendo como las noias, Jaime No, 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 estoy muy feliz por la oportunidad que me están dando porque creo que soy muy bendecida al hacer lo que me gusta Un llamado a la gente entonces para que voten por Millaray Sí, sí Lo repito Si su corazón se lo dice, yo feliz Voten por mí, feliz Qué lindo ¿Están emocionadas las chiquillas? Bien Excelente Ya viene chiquillas el mimo musical Vamos a seguir con el mimo musical Porque está increíble, está todo pasando acá con el mimo musical Jaime, vamos a separarnos tres minutitos Así es No se muevan Y ya volvemos con más mimo musical Cortito, cortito Rojo en vacaciones y el mimo musical Volvemos ¡Alegría! Cristian, ya está listo Cristian, la alegría AM o FM No sé, dale No sabe, no sabe Ya chiquillos, los audífonos Audífonos Audífonos, por favor, muchachos A partir de inmediato entonces Camilo, audífonos Juanfra Camila Ok Estamos, ok Ya Vamos entonces, Jaime 3, 2, 1 Y la música Música Toda una existencia para verme convertido en un buen corredor Toda mi paciencia día a día para verme cada vez mejor Ser terbero es perder Ser segundo no es igual Que llegar en un primer lugar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarte por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarte por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar, voy a poderlo demostrar Y a ganar Tanto sacrificio, tanta rabia, tanto tiempo para ver que soy Y a ganar, voy a ganar, voy a ganar Que fuerza me empuja y me pone liderado de competición Ser tercero es perder Ser segundo no es igual Que llegar en un primer lugar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarte por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarte por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Voy un poco más, un poco más Voy a matarte por llegar Un poco más, un poco más Un poco más Y soy en las ¡Excelente! ¡Cristian Aleguía, nuestro mimo! El mimo musical Le hemos sacado el jugo al mimo Jaime Se lo dio todo Todo y más Después de acá se va a practicar Va a seguir ensayando nuestro Cristian Chicos, entonces nos pueden seguir escribiendo Y podemos dar la pizarra a la cámara A ver, equipo azul Dice cuál ¿Cuál es la correcta de esos tres conceptos según ustedes? La que está subrayada ¿Cuál es? La que está arriba Muestrala, muéstrala, muéstrala Por favor, ahí Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Y por acá Por aquí parece que es puro amor Porque no pasa nada A ver, queremos ver Muéstrala Camila Tenemos que verlo Uno, dos y tres Lindo Gracias Camila, con Ernesto, con Erne ¿Cuál era la canción finalmente? Atención, el título de la canción es Voy a ganar Voy a ganar Equipo azul, Jaime Equipo azul Con cinco puntos Primero 200 Y despedimos a nuestro gran mimo Muchas gracias Cristian A practicar, a practicar Nos vemos pronto Nos vemos pronto Muchas gracias Jaimito Sí Queremos ir donde nuestra flamante Nuestra soberana reina Aquí está Chantal Chantal Galloso Que se ilusionó a Olmue La reina del festival ¿Cómo está Chantal? Muy, muy bien Feliz y agradecida por el apoyo de Olmue Y a través de las redes sociales También me ayudaron bastante Oye Chantal Yo quiero ver la corona Y la cinta ¿Dónde está? Está en el camarillo Voy a buscarla mientras ¿Y el anillo? El anillo Era el anillo ¿Y el anillo para cuándo? La que voy a buscar en la joyería Entonces preferí irla allí Ah Muy bien Una joyería ¿Y no llegó un anillo después del otro premio? No ¿El aniversario? Todavía no Mira, mira Chantal Vamos a ver imágenes Ahí está, mira Cuéntanos de qué se tratan estas imágenes Ay, ahí estaba recibiendo el anillo Pero hubieron hartas actividades Yo creo que no todas las grabaron Pero bailamos cueca Hice pebre Gané el pebre Fue el mejor pebre ¿En serio? Tenés que volver para acá también Para todos nosotros Pues Chantal ¿Sabes Chantal? A mí lo que más me gustó Fue la parte donde estaban los inmigrantes Y les enseñaron a bailar cueca Yo creo que eso es muy emocionante Y fue muy bonito también Sí, fue súper bonito Igual los chiquillos sabían bailar un poco Pero como la media luna No canchaban tanto Pero ahí hicimos lo que pudimos Yo le iba diciendo como Para acá, para allá Y ahí lo logramos ¿Y qué fue lo más entretenido De toda esta participación de candidata? Lo más entretenido yo creo que Los viajes, conocer Compartir con la gente Las actividades Compartir con las otras candidatas también Que la Rosy Rosy sacó segundo lugar Que era muy divertida también Y las competencias A mí me encantó la competencia del pebre Que fue como entretenida Todos iban probando el pebre El jurado también Reconocía como cuál era el mejor ¿Qué se sentía estar ahí con la alcaldesa Recibiendo ese anillo, la corona Con toda la gente apoyándola? ¿Qué se siente? Yo la veía en las redes sociales Chantal en todos lados Pero fue emocionante Compartir con la alcaldesa Era muy, muy simpática Muy amable Fuimos a la casa de ella a almorzar Después de la premiación Con toda la gente Tuve un piscinazo improvisado ¿En serio? La alcaldesa con la Karen Me hicieron tirarme a la piscina también ¿Qué tal? Pero fue muy entretenida Le damos un fuerte aplauso Sí, queremos felicitarte Porque nos sentimos muy bien Representados contigo Representados del espíritu Que tiene este programa Así que nos alegramos un montón Que la gente te haya apoyado A través de lacuarta.com Y también de manera presencial Ese día votando en el Patagual Más fuertes aplausos entonces Para nuestra reina Chantal Galloso Jaimito Sí Me dieron ganas de bailar A ti, Maura Ay, también Se le vemos Se le vemos Se le vemos reinaos Sí, vamos arriba Pero por supuesto Con el mix musical Para que la gente sepa Cuáles son los equipos Que compiten en esta tarde El equipo azul Y el equipo verde Mucha atención Para que usted vaya tomando nota Este es el equipo azul Capitaneado por Jamie Espinosa El equipo azul está compuesto Por Francisco Solar Geraldine Muñoz Luis Zapata Matías Falcón Chantal Galloso La reina del Patagual Y además Juanfra Matamala Raúl de Jesús Valdés Pablo Ñancucheo Y Coque Núñez Ellos son El equipo azul Es el equipo azul Señoras y señores Con rojo En vacaciones Están aquí, están aquí Esto vale Ese le quito su Sí, Rojo, en vacaciones Y ahora vamos a conocer a los integrantes del Equipo Verde Mucha atención El Equipo Verde está capitaneado por el señor Hernán Arzil Y componen el Equipo Verde Juan Ángel Mallorca Pia María Silva Andrey Hadler Camila Vázquez Javiera Aranda Rodrigo Canobra Millaray Mandiola Ernesto Bravo Y Felipe Galindo Es el Equipo Verde Jaime, yo recordando acá viejos tiempos con Juan David Laicha bailando, por supuesto ¿Qué tal? ¿Qué tal? María Isabel Sobarso Laicha Jaimito, y si le preguntamos qué temperatura es en Santiago, ¿lo pillamos o no? No, 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 estamos perfectos, ahora en este momento yo le puedo decir exactamente que en el centro de la capital, o sea, la verdad que en Providencia hay 31 grados Muy bien, Jaime, informado el día lunes Como para tirarse el agua ¿Cómo podemos votar, Jaime, por Pia María y por Millaray? Muy fácil En las redes sociales con el hashtag Pia María o hashtag Millaray Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas de este amor, no las quiero ver hoy en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira, que toda la vida he soñado contigo, yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras, y el mundo no gira, todo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no hayan testigos, mi vida te la traeré, cuando nadie ve Bueno, Pia María, esto es rojo, en vacaciones Si me preguntan por ti Diré que es mentira, que toda la vida he soñado contigo, yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras, y el mundo no gira, todo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no hayan testigos, mi vida te la traeré, cuando nadie ve Es el mix musical, señoras y señores, saludando a todos los que están de vacaciones Como en rojo, rojo en vacaciones Y si quieres votar por tu favorita, ahí está el hashtag de Pia María Hashtag Pia María, o el de Millaray, hashtag Millaray para que sea parte del Clan 2019 Ahí está el jurado y nuestros animadores del verano Y por supuesto, los que están postulando para ser parte del Clan Cantantes y bailarines Y en Australia, en Melbourne, saludamos a Clara Bulboa Que ve todas las tardes rojo en vacaciones Y saludar a toda la gente, Jaime, que nos ve a través de la señal internacional Que son mucha gente que nos escriben a redes sociales Un beso para todos ellos Haciendo patria en otros países también Claro que sí María Isabel Sebastián A través de la señal internacional nos ven harto, Jaimito, nos ven mucho Sí, pues y ustedes viajaron harto cuando estaban, ¿no? ¡Uf! ¡Australia! España gira en Estados Unidos Suecia Suecia también Canadá Paraguay ¿Qué tal? Esto es Rojo en vacaciones Sí, pues yo decía Juan David, ¿a dónde se fue? Estuvo en Canadá, Montreal Estuvo en Canadá Canadá, Canadá Gracias Y vota Hashtag Pia María Si tu favorita es Pia María Vota Hashtag Millaray Si tu favorita es Millaray Para que sea parte del Clan Rojo 2019 ¡Un, dos, tres! Rojo Y el público rojo Ahí está el público encendido Como cada tarde que nos acompaña aquí en el set de Rojo En vacaciones Sí ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos Millaray Jugándosela por ser parte del Clan Con el hashtag Millaray Gracias muchachos Sigan participando Ahí está Millaray Y por ahí está La reina Mira, la reina del Patagüe Está nuestra conductora dual Carla Costa A través de las redes sociales En Facebook Live Y el otro 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 Ahí está Hashtag Pia María Y el otro Y el otro La reina del Güe El rey Esto es rojo En vacaciones ¿Siguen? Claro que sí Porque estamos calentando la tarde Señoras y señores En estas vacaciones de verano Estamos con Rojo ¿Cuándo? Cuando me despierto Solo quiero un beso Uno, uno de esos Uno mojado Un beso lento, un beso tierno Un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado Uno despacito y uno arrebatado Un beso corrido, uno chupeteado Un beso encendido, un beso gastado Uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la frente Un beso en la boca ¡Allá! Dame, dame un último beso Uno que puede simularme y me haga bien Dámelo como si aún me amaras Dime pa' qué tanta pregunta Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovecha, aprovecha el baile Solo besame bien Figura pública Un beso lento, un beso tierno Un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado Uno despacito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chupeteado Un beso encendido, un beso gastado Uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la frente Un beso en la boca Dame, dame un último beso Uno que puede simularme y me haga bien Dámelo como si aún me amaras Dime pa' qué tanta pregunta Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovecha el bebé Solo besame bien Y por supuesto, seguimos en estas vacaciones Y vamos a continuar Ya viene la competencia, sigue el baile, la entretención Una breve pausa y ya volvemos El Rojo en vacaciones Excelente, muy bien muchachos Y seguimos con Rojo en vacaciones Y el mix musical para encender la tarde en todo Chile Y vota por tu favorita Si es Millaray, hashtag Millaray Si quieres votar por ella Y esto es rojo Hola Millaray, hashtag Millaray Si quieres votar por ella Ahí está, a través de las redes sociales Y también La Pia María Hashtag Pia María Para que votes por ella ¿Cuál es tu favorita para que sea parte del Clan Rojo 2019? Uy, falta poquito Jaime para saber ¿Quién va a ser nuestra primera integrante de este clan? Así es A votar, a votar Oye, Jaimito Sí El mix de reggaetón Old School estuvo muy bueno el otro día Oye, está muy bueno Porque además de recordar momentos históricos En 100 de la tarde Sobre todo en estas vacaciones tan calurosas aquí en Santiago ¿Y cuándo vamos a hacer un mix con los rags antiguos? Los rags Con Maura, estamos esperando eso Estamos listos, estamos listos Oye, aquí DJ Beto dice Espérate nomás Ya viene Jaime, 31 grado hasta ahora en la capital Sí, está como para el piscinazo Está para el piscinazo Para un agua Y en Valparaíso, Viña, 22 grados Eso Muy bien tanto ¿Quién será el que se tira el piscinazo? Yo estaba hoy día, Jaimito, Viña del Mar Y el día está increíble Así que saludamos a toda la gente que está deraneando Acá cerquita, en Viña del Mar, Valparaíso, Concon Excelente Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina Jaime Espinosa Me gusta el piquete que tiene la vecina Figura pública La reina del Mue Sigue, sigue Claro que sí Y el público rojo se pone de pie Pídeme lo que tú quieras Pero mueve la cadera ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué pasa Juan Ángel Mallorca? Pídeme lo que tú quieras Ahí está Estamos ya entrando a la agüita Veremos esta tarde algún piscinazo Se viene el chamo ¿Qué tal Francisco Solárez, el número uno? Hola, Jaimito Hola, Geraldine Y que a mí me gusta cómo mueve la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a hacer maldades, vamos a hacer locura Y tú eres cara ¿Qué tal Matías Falcón? Frente la cadera Frente la cadera Muy bien, Juan Ángel Frente la cadera Carla Costa Frente la cadera Frente la cadera Frente la cadera Maura Rivera Rodrigo Díaz Eso Son los éxitos de Rojo En vacaciones En vacaciones Mi voz y vida Que no siento Maquillita Cuando me miras El mundo gira Para atrás Para atrás Para atrás Y Dale suave Que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a dar Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Ah, ya, qué lindo, qué linda pareja Qué buena dupla Esto es rojo Mira, mira, qué linda pareja Hola, Calvinta Nuestra conductora dual Es el mix musical Eso Recordando bien por tiempo nuestra reina Ahí está la reina del pataguay Como si el mundo se fuera acá Como si el mundo se fuera acá Rojo Sigue los éxitos, Jaime Sí, pues Esta es la canción del Mati Sortero hasta la tumba, ¿o no? Sí, no, me equivoqué Esa gatita la besé y yo Esa gatita la toqué y yo Esa gatita la toqué y yo Con lo que tengo yo Y yo, y yo Esa gatita la besé y yo Ese cuerpito la toqué y yo Esa gatita la toqué y yo Con lo que tengo yo Y yo, y yo El que tú eres una diabla disfrazada Angelita Te tomas una foto Y tú sabes que estás rica Y siempre con tus amigas Viviendo la película Con los cronillos como Drácula Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga Ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga Ahora que tiemble Esa boquita la besé y yo Esa gatita la toqué y yo Esa gatita la monté y yo Con lo que tengo yo Y yo, y yo Esa gatita la besé y yo Esa gatita la besé y yo Esa gatita la monté y yo Con lo que tengo yo Y yo, y yo Que tiemble, que tiemble, que tiemble Tremendo mix musical en Vacaciones, Jaimito Qué buen mix, Jaimito Muy buenas canciones Estamos todos aquí prendidos Rodrigo, además la teleserie que está causando furor en TVN es Esposa Joven Ya lo saben, hoy después de 24 horas Pueden ver un nuevo capítulo exclusivo de Esposa Joven Y queremos seguir disfrutando, Maura Sí, por favor, sigamos disfrutando Con la música tropical, porque llega a Rojo en Vacaciones La gran magia tropical La gran magia tropical Vamos arriba Porque llega La cumbia, cumbia, cumbia No, a ver, bajando más furia loca Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Un rico sabor Que lo de tus ojos ha iluminado Una luz que borre todo mi pasado Como tú Mujer fatal Mujer sensada Mujer sensada Y ex semana de peligro queja Dama que está todo Dos cultures Son los punientes Pero no comprende Lo que yo siento Soy enamorado, enamorado de ti Soy enamorado, enamorado de ti Estoy 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 enamorado, enamorado de ti ¡Sacando! 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 ¡Éxito para nuestros fans! ¡Pura loca! ¡Goso! ¡Y para todo Chile! ¡Y el mundo entero! ¡Nuevamente! ¡Sumo! ¡La gran magia rompí! ¡Ya es, ya es, ya es! Piensa tú bien, mi amor Hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda En aquel hotel Cuando tu cuerpo vino ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡El colón es febrero! ¡Fiebre, las vemos! ¡Muy mítico! ¡La gran magia trónica! ¡Ah! ¡Baila, baila, baila! ¡Basta tu fans! ¡Alguna Chile! ¡Y Latinoamérica! ¡Baila, baila, baila! Quiero estar de nuevo junto a ti ¡Hacerte amor otra vez! Quiero estar de nuevo junto a ti Para evitar ¡Eso es bien! ¡Y para ti! ¡Otra vez! ¡La biomaquia! ¡Tropical! ¡Tropical! ¡Completamente vivo en rojo! ¡Para todos nuestros fans! ¡Para nuestros fans! ¡Pura Luca que está aquí! ¡Con sabor! ¡Esa noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! Te haré el amor ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! ¡Oh no! ¡No! ¡Será por vos! No me digas que no No me digas que no, por favor, por favor No me digas que no No me digas que no, por favor, por favor No me digas que no, que no, que no Quien sí, quien sí, quien sí Y seré muy feliz Cuando con las palmas arriba Cuando con las palmas somos la gran magia Para el mes de nuevo, que es mi cal Miebre del Memo, 2 de febrero, no te olvides Lo Íbico, vaya a ver La gran magia tropical Tremendo, muchachos Felicitaciones, muchachos Gracias por la invitación, Maura Oye, gracias por venir Gracias a ustedes Estamos acá para invitar a todo Chile, a todo Santiago A disfrutar este 2 de febrero En vivo, en Fiebre del Memo El mejor mambo del verano En el Club Íbico Oye, y tenemos entradita, ¿no? Y tengo dos entraditas aquí Ah, buenísimo Por buena Se las vamos a dejar a la producción Para que lleguen Lo podemos, lo podemos hallar con Carla Costa De repente nos puede ahí Ah, en el dual, perfectamente Lo vamos a dejar con Carlita Oye, quiero mandar un saludo a Cabildo, a La Ligua A un amigo Tato Por supuesto, todos a bailar Dami Serena también Que nos vamos a tener Serena también Miren, muchachos En el GC, abajo de la pantalla Está el contacto sábado 2 de febrero Club Íbico Para que puedan contratar también A la gran magia tropical Y está el teléfono de contacto También para toda la gente Que era contactar a la gran magia tropical Muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias Esperamos volver Exquisito, muy bien Muchas gracias Saludos a todos Bueno, contarle a toda la gente Que a la vuelta Juan David, quiero saber Si usted está preparado Para lo que se viene Juan David, está jugando ahí Concéntrese, señor Vengan por acá Porque hoy día son jurados Los dos Se viene la competencia ya A la vuelta de esta pausa comercial Rodrigo Nos desaparamos un breve instante Y ya volvemos Con la competencia de talento Jaime Hacemos una breve pausa Y ya sigue la competencia en rojo En vacaciones Volvemos El supermercado de Chile Así es Y ahora Oye, Rodrigo ¿Sabes qué? ¿Qué? Es el momento de saludar A nuestro flamante jurado De esta semana Y queremos conversar también con ellos El jurado rojo Ahí está en pantalla, Jaimito María Isabel Subarzo Más conocida como la Isha María Isabel Subarzo Y Juan David Rodríguez ¿Cómo estás, Isha? ¿Cómo se siente? ¿Cómo vienes? Estoy muy bien Estoy muy contenta Agradecida por esta invitación Porque voy a poder evaluar A los chicos Voy a ver la evolución Que han tenido De la primera temporada Que yo estuve de coach A cómo están ahora Y entregarles, por supuesto Mi granito de arena Para que ellos puedan Siempre crecer y mejorar Bienvenida ¿Cómo lo pasó en esa primera temporada Y cuando fue coach? La verdad es que para mí fue increíble Y se logramos Grandes lazos con mis pupilos Así que la verdad Muy bien, feliz Fue una linda experiencia ¿Su academia cómo está? Ahora en verano ¿Tiene talleres de verano? Está con clases de verano igual Así que le mando un beso y abrazo A todas mis alumnas Que están en clase Y a las que están de vacaciones también Nos esperamos todos en marzo Gracias, Isha Ya lista y preparada Ya está lista, preparada, dispuesta Y nuestro amigo Juan David Juan David Rodríguez Feliz de poder estar acá Hermano latinoamericano ¿Cómo estás? Feliz de estar acá Verlos a mis compañeros De siempre Y poder transmitir Y poder energizar A los nuevos talentos que están Para que sigan una carrera maravillosa Es muy difícil vivir de la música Del arte en este país Así que tienen una Gran, gran Un gran escenario Tienen todas las posibilidades La proyección maravillosa Para poder ser artistas Juanda La gente pregunta ¿En qué está? ¿Tiene algún concierto? ¿Tiene alguna gira Durante este verano? Sí, bueno Ya que me dieron la posibilidad De pasar el chinchín Bueno, todos los jueves En Enjoy Coquimbo El domingo estaremos En Perkenco Estaremos también En Lolol Estaremos en A todos lados Que no me acuerdo Pero gracias a Dios Yo estuve conversando con Juan David Antes de entrar al escenario Me contaban Tiene una hija De dos años Maravillosa Mía Sol Rodríguez Dos años Ocho meses ¿Cómo nos cambia la vida a Jaime? ¿Cómo nos cambia la vida a todos? Porque el jurado La semana pasada Maura Vino bien estricto Jaime y Cristian Dejaron la vara bien alta Muchachos Así que ¿Con quién nos vamos a encontrar hoy día? Vamos a evaluar rigurosamente Porque también tenemos datos De los ensayos De la responsabilidad De la puntualidad Y todo eso va a influir En la nota que nosotros Vamos a Decidir hoy Y aparte que el premio Es muy importante ¿Cierto Juan David? Así es O sea Pertenecer al clan A un lugar estable De tanto éxito No es menor Así que Los muchachos Igual tienen que tomarse en serio Porque el escenario Es sagrado Así que Y el escenario No es solamente La puesta en escena Sino que Se trabaja para eso Y para eso hay que ser responsables Y tener ensayos Y ojalá aprovechen Este soporte Que tiene el rojo Para ustedes Y recordar también A la gente Que es el tercer jurado Que está votando en su casa Por tbn.cl Que pueden empezar a votar desde ya Ahora Jaime ¿Qué competencia viene? Ah Pongan atención muchachos Porque se viene la competencia Esta es Prueba de Talento Mucha atención ¿Están listos? ¿Qué comienza Jaime? Comienza el equipo verde Mucha atención El equipo verde De vacaciones Ahí está el musical Dedicado al grupo Sodastero ¡Cuidón! ¡Cuidón! Gracias por ver el video Comunicación sin emoción Una voz en off como expresión Deforme Busco a alguien que me saque ese mareo Busco calor en esa imagen de video Nada Nada personal Oh nada Nada personal Oh nada Oh nada personal Oh nada Oh nada personal Nada Oh nada personal 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 Está todo ok Y lo que para arriba es excéntrico Para abajo es ridícula Y lo que para arriba es excéntrico Y lo que para arriba es excéntrico Y tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y un ventilador desgarrándome Y lo que para arriba es excéntrico 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 fraseo, cómo es el estilo realmente, así que eso se los doy como consejo, y lo más importante muchachos, nosotros estamos enterados de todo esta semana, por lo menos todo lo que está pasando y lo que ha pasado y nuestra evaluación no va a ser solamente una calificación en el escenario sin embargo les quiero dejar como consejo con mucho cariño aprovechen, de verdad, aprovechen esta plataforma que tienen, aprovechen con responsabilidad supe por ahí que hubo cantantes que no llegaron a un ensayo, y el ensayo es lo primordial para la música lo primordial para el arte Juan David, perdona que te interrumpa pero podemos saber o a los muchachos, preguntarle muchachos, cuál de ustedes fue el que no llegó a ensayo ¿Quién? ¿Pipe? ¿Qué pasó, Pipe? Yo no podía ir al ensayo del sábado, tenía muchos compromisos, pero lo avisé lo avisé la noche anterior ¿Avisó a la producción? Sí, pero al ensayo del sábado solamente al ensayo de ahora estuvimos todos Sí Bueno, importante aclarar para transparentar también lo que está diciendo Juan David Sí, por supuesto esto no es un un juego de palabras sino que es un consejo más bien Yo me quedo, Juanda, con lo que dijiste tú este escenario es sumamente importante nosotros hablamos de la escuela rojo de la universidad rojo y eso es lo que en el fondo Juan David le está diciendo a los muchachos no farrearse esta oportunidad ¿Qué nota, Juan David, para este equipo? A este musical le quiero poner un 5,5 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 para el equipo verde para este musical de Soda Stereo Mientras el público sigue evaluando en sus casas pbl.cl Le vamos a pedir la opinión especializada a una tremenda bailarina ella es María Isabel Sobar Ya, chicos, equipo verde Buena energía puesta en escena muy buena, muy linda, tremenda un poco desordenado eso sí encontré en algunos momentos todos los bailarines como que están algunos perdidos no sabían qué hacer se nota de inmediato porque ustedes como ya llevan tiempo uno empieza a mirar para el lado nosotros nos damos cuenta estamos cerca Más trabajo grupal, chicos aquí ya no estamos compitiendo solos es un grupo y hay que respetarse cuando uno está en el escenario acompañarse, ayudarse y respetarse siempre en los ensayos como decía Juan David este es un tremendo escenario es una tremenda oportunidad que le están dando entonces no la desaprovechen también me enteré por ahí que los cantantes bailan tienen que bailar y los bailarines también tienen que cantar entonces sean inteligentes si hay un ensayo de cantantes ¿por qué los bailarines a veces no van a tomar esas clases? nunca está de sobra muy buena idea y ¿por qué los bailarines no van a veces a los ensayos y practican algunos pasitos y se van soltando? eso el día de mañana no les va a favorecer les va a potenciar y los va a ayudar quizás a estar en un gran musical comedia musical teatro musical yo creo que uno siempre tiene que aprovechar y sacarle el concho a todas las oportunidades sacarle el jugo el máximo rendimiento entonces yo creo que ustedes las están desaprovechando y no las están viendo mi nota para ustedes es un 5-5 5-5 5-5 Rodrigo y tenemos la nota del público también Jaime la nota del público ahí está es un 5-8 promedio final Jaimito promedio final un 5-6 5-6 un buen promedio también 5-6 para el equipo verde bueno quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a Pia María y a Mijaray porque hoy una de ellas pasa de Frentón Jaime a formar nuestro clan 2019 ¿quién será? Mijaray ¿quién será? Mijaray hagan un llamado chiquillas a su gente para que vote por ustedes en el hashtag de cada una ahí en la casita si quieren que esté en el clan 2019 hashtag Pia María de todo corazón Mijaray chiquillos si ustedes quieren que esté en el clan son fundamentales para votar así que desde su casa voten hashtag Mijaray para si me quieren ver más seguido un besito perfecto chicas y a la vuelta vamos a saber cuál de las dos es la que pasa directamente al clan Rojo sí y además Maura se presenta a la vuelta de comerciales el equipo azul para saber cuál equipo gana Jaime nos vamos a la pausa y luego seguimos con Rojo en vacaciones no se vayan ya volvemos sigue la competencia en vacaciones en vivo Jaime 2039 en punto yo les quiero contar a toda la gente que si quieren ver a sus artistas favoritos de Rojo no esperen más y contáctenos exclusivamente a través de eventosrojo arroba tvn.cl buena muy buena así es y también recordar el casting tercera temporada recuerden mandar sus videos también a tvn.cl no se pierdan la oportunidad Jaime sí con qué vamos vamos a continuar con la competencia en esta tarde sí pues por supuesto ¿quién se presenta? claro que sí se presenta en Rojo en vacaciones el equipo azul con un musical dedicado a los prisioneros sexo compro sexo compro sexo abriendo sexo abriendo or Jess Que se duerme, se lo lleva la corriente, la gente de cuarenta y cinco Que se duerme, se lo lleva la corriente, la gente de cuarenta y cinco Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí No es que estoy contento, pobre, que voy feliz Viajando en el terreno, en el terreno, en el sur Reina al 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 sur Estreches de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estreches de corazón Reina al sur 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 Dice Reina al sur 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 Tu corazón Estreches de corazón Estreches de corazón Reina al sur Reina al sur Reina al sur de los ochenta Ya viene la fuerza La voz de los ochenta Ya viene la fuerza La voz de los ochenta Ya viene la fuerza La voz de los ochenta La voz de los ochenta ¡Vamos! ¡El equipo azul! ¡Tremendo, Jaime! ¡El tremendo musical! ¡El equipo azul! ¡Con este mix! ¡Recordando a los prisioneros! Oye, hay varios cantando ahí en el público Se les cayó el carnet Sí, a todos nosotros Estábamos todos Nosotros Chicos, pónganse en la fila Por favor, acá todos Por favor, acá para Todos los del equipo azul Lo que nos tiene que decir el jurado ¿Quieres al día, por favor? Sí A la fila Ya, ya, por favor Evaluación Momento de evaluación Voy a comenzar con el equipo azul, chicos Buena energía Siento que estuvieron mucho más ordenados Que el grupo anterior Jamie bailando Me sorprendió Jamie haciendo live Dándolo todo Como bailarina También me encantó Era esa faceta tuya Y voy a decirle que a todos los bailarines Bailar en la arena es muy difícil Es muy agotador Y yo creo que superaron ese obstáculo Muy bien hoy día Lo superaron muy bien A ver, la canción Estrechés de Corazón Es una canción muy potente Con mucha energía Y la verdad es que yo sentí que ustedes la lograron Estaban súper compenetrados con la canción Te felicito, Pablo Porque siempre lo das todo Eres un tremendo aporte para este grupo Así que mi nota para ustedes es un 5-9 5-9 Muy bien Ahí, pisando el 6 Subió la calificación Recordamos que el público en tdm.cl También puede ser parte de la nota Es el tercer jurado que tenemos en casa Jamie Sí Continuamos con Juan David Muchas gracias Muchas gracias Aquí estamos El equipo azul Siento que la puesta en escena Fue muy superior al equipo verde Fue mucho más ordenado Se veían más compañeros, más equipo Y eso se agradece Los solistas también me gustaron más que el equipo verde Pero, ojo Esta canción es media complicada Porque tiene una Está en tono menor Sin embargo, en la introducción hay unas notas que son mayores Que ahí la Jamie te hizo la trampita Hay que ponerle ojo a esos pequeños detalles Lo que sí, armónicamente El bloque armónico estuvo muy débil Siento que titubearon mucho en la letra En los compases Creo que ahí falta un poco más de trabajo Sin embargo, me gustó mucho De verdad que nos felicito, muchachos Muy exigente Juan David Muy bien Muy exigente también Y muy buenos comentarios Sí, hay que respetar la música Entonces que También para que Vamos aprendiendo todos De a poquito Mi nota para ustedes es un 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 Para este montaje Jaime ¿Cómo quedaría el promedio? El público El público El público Con un 5-1 ¿Promedio? Promedio final Un 5-5 Un 5-5 Entonces el equipo Verde Y es el ganador De esta tarde El equipo verde Oye, y ojo que La calificación De las personas en la casa Fue justamente lo que hizo ganar Al equipo Verde Jalvito ¿Cómo quedan los puntajes del día? Pongan atención Así están los puntajes Que vemos en pantalla Para el equipo azul 200 puntos Y para el equipo verde 300 puntos Sumamente estrecho Maura Está súper premiado esto Rodrigo Fue súper importante Estos puntos Porque uno de ellos Sí Va a quedarse por supuesto En el clan 2019 Clan rojo Y a propósito de eso Tenemos que develar por supuesto La participante Que se va a quedar ¿Quién será? Así es A ver Vía María Y Villaray Están por ahí Venga niñas Al centro Oye Jaimito A mí me gustaría Preguntarle A los equipos ¿Quién Creen ustedes Que debería entrar? ¿Quién debería ser Nuestra primera Nuestra primera Integrante Del clan A ver Matías Matías Falcón Yo creo que Las dos chicas Son muy buenos elementos Para el clan 2019 De rojo Pero Pero ¿Qué le gustaría? No podría jugármela Tengo cariño Por las dos compañeras Tanto por Pia Solo una No es que lo presione ¿Quién? Millara y Mandiola Millara y Mandiola Muy bien ¿Por acá? La mía igual Me gustaría también Que pasara Pero nada Contra igual la Pia La Pia es súper buena Es lo que hace Ok Jamie Me gustan las dos Perdón Y siento que son las dos Súper diferentes Y es un súper buen aporte Para el programa Ambas Entonces no sabría A mí por gusto personal Me gusta más la Pia Ok Súper difícil Pero Ojalá las dos Pero Me gusta mucho La musicalidad Que tiene Millara y también Perfecto Panchito ganador De la segunda temporada ¿Qué opina? No Muy bien Que las dos chicas Están en esta instancia Las dos Les tengo mucho cariño Pero siento que sería Un aporte también Al programa Con su talento Y su alegría Y su desplante Pia María Está dividido Jaime Es que las dos Son muy buenas Y responsables también Por algo son las dos Primeras finalistas Chantal Chantal La reina del Fatahual Ay No sé Cualquiera de las dos Jueguesela Jueguesela Que se la juegue la reina Es Millaray Millaray ¿Por qué? Gracias Porque creo que el equipo azul Hoy día no debería haber perdido Pero esa fue la nota del público Juanfra Pero la pregunta es otra Lo sé y lo respeto Gracias Me encantan las dos vocalmente Pero hay algo de esta persona Que admiro muchísimo Que es la forma en que comunica Y creo que trato de aprender De ella día a día Y ella es la Pia María Pia María Coque Me caen las dos súper bien Pero de verdad que Siento que se ha esforzado tanto La he conocido desde que comenzó Y yo no la juego por Millar Con la Pia Muy bien Y el último integrante del equipo azul Pablito Ñan Cucheo Pablo Ñan Cucheo ¿Qué creen ustedes? Mira ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? A ver La verdad La verdad Ambas son súper buenas Siendo objetivo Objetivo Sí, súper objetivo Profesional Mira, la verdad Yo admiro mucho a la Pia Porque ella es muy completa En todo lo que hace Simplemente yo creo que Ella debería quedar Solamente Jaime, solamente por curiosidad Quiero preguntar ¿Está pololeando, Pablo? Para toda la gente curiosa No, no estamos Con la Pia María Estamos conociéndonos Perdón ¿Qué significa esta foto? No sé A mí me mandaron una foto Y yo quiero saber ¿Qué significa esta foto? ¡Oh! ¿Y eso dónde es, Jaime? Nosotros están yancuchando Isla Negra Se fueron de paseo Pero ahí no vive la suegra De Pablito Yancuchando ¿Qué andás haciendo ya, Pablo? Hasta luego Gracias Que estén bien Nosotros tenemos cámaras En todos lados Me invitaron a compartir Allá y fuimos Pia me invitó ¿Y compartió? Mucho Un saludo a la familia de la Pia Que se pasó A la suegra A la familia de la Pia De verdad, muchas gracias Porque me recibieron Fueron súper amables El yerno Están pidiendo el beso No sé, Pia Esto es profesional Yo quiero mucho a Pablo Aquí estamos trabajando Y nada Esto es netamente profesional Ahora le voy a preguntar Vamos con el equipo verde ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes Que debería entrar al Clan Rojo? A ver La Milla Camila, corte precisa La Milla Muy bien Ernesto Ernest Es que ayer se dieron Muchas vueltas Ponse la cosa más rápido Yo voy por Millaray Millaray Pipe Ambas se lo merecen Pero mi amiga La Milla Peleaba Gracias Las dos Perdón Yo creo que las dos Se las merecen Una de las dos Elige una de las dos Aquí está claro La verdad es que es complicado Porque yo encuentro Que las dos deberían estar Y no sé No me puedo arriesgar Hay una canción De los prisioneros Jaime ¿Se acuerda? Nunca queda mal con nadie A mí me pasa lo mismo Que Juan Ángel Yo encuentro que Ambas deberían quedar Ambas tienen que tener Una posibilidad Pero Son secas Pero No, no hay un pero ¿Qué pasa Jaime? ¿Qué pasa? No, pero en fin Encuentro que Ambas deben quedar A mí me gusta Milla, me gusta Pía No sé cómo decirlo Ambas me gustan Mi amiga es Pía Milla también es mi amiga Ambas son de mi equipo Y la verdad Quiero que las dos queden Así que Hay que luchar para eso Las dos entonces Está peleado Por acá Pucha, igual Me sumo a las palabras Mi compañero Pío Milla La Milla La Milla Y acá Me encantan las dos Pero creo que Rodrigo Canonda Pía Pía Muy bien Está peleado Rodrigo Está peleado Maura Y ya quedan Muy pocos minutos Para saber Cuál es nuestra Primera integrante Del club 2019 Jaime El público A ver ¿A quién habrá puesto Como triunfadora? ¿Lo vamos a saber ahora? Lo vamos a saber ahora Jaime Redoble de tambores Lo vamos a ver La votación final Entonces Jaime Atención chiquillas Momento de tensión Millaray O Pía María Atención Que vamos a ver El resultado Dentro de poco ¿Quién será Millaray? La primera Una de ellas Será parte del clan A partir de marzo ¿Qué pasa Milla? Ay Jaime ¿Cómo quedará esto? Dígamelo Jaime Ahí está Aparece en pantalla Señoras y señores 75,4% Millaray Y 24,6% Para Pía María Y aquí está Ahí está El plan 2019 Milla 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 Nuestra primera integrante En formar parte De este gran equipo Que comienza en marzo Felicidades también Un aplauso Más fuerte también Para Pía María Por algo fueron Las dos finalistas Muchas gracias No hay muchos programas De talento en este país Y creo que el mejor premio Es que ustedes mismos Me pongan en esta tarima Y muchas gracias Les mando un beso enorme Todo esto por ustedes Milla Eres la primera Flamante Integrante De el clan ¿Qué tal? ¿Esto es sinónimo de qué? No me lo esperaba Sinónimo de llegar A la hora de ensayo De comprometerse De estar con el espíritu Que Rojo Quiere transmitir A toda la gente De su casa Por eso te felicitamos Milla Aray Eres la primera ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te lo tomas? Muchas gracias Como lo dije antes Estoy con mucho sentimiento Encontrado Porque no me lo esperaba Pero muchas gracias Por todo el amor Porque eso es impagable El artista es por su público Gracias al público El jurado Quiere felicitarla Jaime Juan David Eso La Hicha Pía María Pía María Muy bien usted también Felicidades Responsable Jugar La hace toda Baila Canta Actúa Las tiene toda Pía María Bueno nada más Que agradecer al programa Por darnos estos espacios Y por hacer también Este tipo de programas Que tanto hacen falta En la televisión chilena Así que muchas gracias A la gente también Que nos ve Un besito muy muy grande Y espero que les guste El trabajo que estamos haciendo Tremenda Pía Y aprovechar de decirle A todos los participantes Que ojo con las horas de ensayo Con llegar a la hora Con ser constante Responsable Que es súper importante Porque no solamente Es el talento Sino que es todo lo que pasa Atrás del escenario Y el jurado que está aquí atrás Que pueden pasar también Este es un jurado Omnipresente Agradecemos también A nuestro jurado Jaime Gracias Guilla Juan David Nos vemos mañana Durante toda la semana Maura Estarán con nosotros Evaluando las pruebas De talentos también Muchas muchas gracias A todo el público Gracias por su sintonía Maura Nos vemos mañana Rodrigo Felicidades Un besito para todos Chao Jaime Hasta mañana Chao Chao Jaime En vacaciones Chao Rodrigo Chao 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 Chao